y la máxima que pueda haber en una sustancia sería si la sustancia estuviera pura ahora definimos el potencial químico como la energía libre de la materia ¿qué es la energía libre? ¿de acuerdo en discurso de psicoquímica o no? ¿qué es la energía libre? la representamos con la letra G ¿por qué la representamos con la letra G? energía libre es más, me dicen en muchos lados es la energía libre de Gibbs energía libre de E no, se le llama de Gibbs porque fue Gibbs quien hizo esta medicación fue el que desarrolló esta parte de la termodinámica e incluso los libros más antiguos si ustedes revisan los libros más antiguos que tenemos en la biblioteca de termodinámica que describen la energía libre no vienen con la letra G vienen con la letra E por free posteriormente se le reconoció a Gibbs internacionalmente su trabajo y se llegó a la convención internacional que ya no íbamos a representarlo con la letra G no digo con la letra F sino con la letra G entonces por eso hoy en día todos los libros de termodinámica de psicoquímica cuando hablan de energía libre la representan con la letra G la letra G nos representa la energía libre que es la capacidad de algo para producir trabajo es la energía de toda la energía que existe en un sistema es la energía útil para hacer trabajo no toda la energía que tiene un sistema produce trabajo si produce cambio un ejemplo muy claro son los motores a producción interna los motores de los vehículos más comunes que hoy día conocen los automóviles llenamos el tanque con muchos pesos no lo llenamos con gasolina tenemos que pagar por pesos para llenarlo con gasolina ¿bien? y esa gasolina la quemamos ¿qué hacemos para que? ¿qué hacemos realmente cuando la quemamos? la oxidamos en presencia de oxígeno para que haga combustión la combustión se lleva a cabo en una camarita pero a través no nada más que se inflame sino solamente que se transforme en un plasma de un líquido que se transforme en un fuego en un plasma sino que además lo hacemos de manera violenta lo hacemos de manera rápida y como consecuencia de la transformación de la gasolina en plasma hay un aumento de temperatura hay una liberación de calor se calienta y si recordamos las leyes de los gases cuando se calientan los gases ¿qué pasa? se expande si esto sucede rápido se lleva a una expansión rápida a la cual llamamos explosión de hecho si los motores de los autónomos explotan pero de manera controlada si no entonces sería trágico como en las películas de Hollywood lo cual es bastante difícil que suceda están también hechos los motores que es muy difícil cuando ustedes ven una película y ven que un vehículo o un automóvil explota en un choque cuando le dan un balazo o cualquier cosa emocionante que suene en la película les hicieron trampa le cargan explosivos y al lado que hacen filman la escena explotan porque están también hechos los motores es muy difícil que un vehículo explote un vehículo estándar se expande de manera rápida explota se expande ese compartimiento que es el cilindro donde hay un pistón y eso provoca el movimiento se expande el pistón el cual está unido a un le llaman biela una especie de varilla o eje que no es no es lineal sino que tiene varias posiciones para que permita el movimiento de esa biela la cual a través del sistema de grandes llega finalmente a las ruedas para que se muevan las ruedas y mueva el vehículo y podamos viajar es un proceso bastante complejo se llama ingeniería todo esto ¿para qué? para poder hacer el trabajo de trasladarnos de movernos ese viejo trabajo que hemos visto W es igual a F por dx para poder hacer este cambio de posición usamos la fuerza de la gasolina para producir el trabajo ¿bien? alguien diría ah pues entonces si tenemos tantos litros de gasolina en cada enlace químico del hidrocarburo de los hidrocarburos que forman la gasolina hay una cantidad de energía la cual vamos a usar para este trabajo otra tragedia lo que nos dice la termodinámica es que toda esta energía que tiene la gasolina no va a producir todo este trabajo hay parte de esta energía que no podemos usar para este trabajo de movimiento es energía que perdemos principalmente en dos formas que no sirve para producir trabajo al menos no es un trabajo de desplazarse la energía total en termodinámica es proporcional a tres formas de energía la energía útil la energía libre de gris otra que representa la representamos con la letra H y que representa la letra H intermodinámica la entalpía que es calor en general la entalpía es calor y otra que representamos con la letra S entropía que es quien sabe bueno es una medida de algo similar al desorden o desorganización de hecho es lo opuesto a la energía que genera el trabajo por lo general utilizamos el trabajo para hacer cosas incluso los seres van cambiando porque van creciendo se van haciendo más complejos van a acumular la energía pero también parte de esa energía del total de este sistema está en esta forma que llamamos entropía ya luego lo hablaremos esta es la energía total pero toda la única energía que nos permite que nos sirve para este trabajo es la energía útil es la energía útil de cualquier sistema otra no se puede usar estamos condenados a no usarla es que es un problema de ingeniería no ha habido un ingeniero que pueda resolver el problema de la entropía tenemos la lucha perdida contra la entropía al menos hasta ahorita no hay ninguna ley no se ha descubierto ninguna ley de la naturaleza o ninguna teoría que explique que podamos iniciar y la otra es la entropía o carga cuál es la prueba la evidencia de que esto si existe cuando llevamos a cabo un proceso en el que estamos realizando trabajo en el mismo motor en el mismo vehículo con el motor a combustión interna cuando llevan a su destino ¿qué es lo que nota en el automóvil? que la parte donde se llevó a cabo el trabajo de la combustión de la gasolina está caliente y ese calor lo usamos para el trabajo mecánico de cambio de posición no es una pérdida de energía solamente esto es lo que nos permite hacer cambios útiles dependiendo de cómo definamos el sistema si el sistema es el vehículo que se mueve y el objetivo es viajar pues entonces este calor no sirvió pero si lo que nos interesa es cuando lleguemos tener el almuerzo listo pues quizá podríamos haber usado esta energía podemos poner unas salchichas encima del cofre del motor y cuando lleguemos van a estar ríicamente calientes ya nada más nos ponemos pan cebolla tomate cáncer taza queso no sé cómo les guste con jalapeños y jalapeños ya tienen el almuerzo listo una vez que llegamos a su destino entonces es importante que definamos el sistema y el proceso que nos interesa conocer si el sistema y el proceso es solamente la movilización esa parte de energía que nos interesa que nos interesa que nos interesa Gracias.